¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, el 23 de enero fue el año nuevo chino y hay unos youtubers que han hecho un tributo a CSGO celebrando este año nuevo y quiero verlo porque mucha gente me lo ha pasado y me ha dicho Black, este seguramente sea el mejor vídeo sobre Counter Strike en la vida real que vayas a ver. Así que vamos a ver si es verdad, vamos a reaccionar todos juntos, así que espero que disfrutemos y vamos a ver ese vídeo. ¡Let's go! ¡Y vamos a ello chicos y chicas! Vamos a empezar con el vídeo, todos evidentemente los créditos a AmazingLP, tenéis el enlace del vídeo en la descripción. Ya de momento está bien elaborado, eh. ¡Uh! Mira la skin de la KashiMob. Eso sí, habrá que traducir ciertas cosas porque evidentemente está todo en chino. ¡Oh! ¡No se han vuelto uno, ¿eh? ¡Cough el Collactiva! ¡Hostia, sí! Esto es en un... Bueno, ¿un centro comercial abandonado? Vale, está diciendo que pulsé Y el otro está diciendo, venga, a tu casa Vale Ojo, ojo a la referencia ¿Qué está haciendo? Hostia, la M249, la M... ¡Uy, a un wallhack! ¡Uy, huyó! Hostia, esto Como él está baiteando ¡No! Hostia, se está bien hecho, eh La mierda esta Hostia, es la peonza, tú Bueno, saca las enbalas Esta sea Hostia, es la peonza, tú Esto no me lo esperaba Huele la huepero Dice que lo va a matar Bueno Se vale darle No sé quién ha lanzado la flash Si el este o el otro Tiene esos detallitos, eh Las armas están muy bien hechas Dibuja un corazón Vela casi Esto me recuerda al clip Que vimos el otro día en Reddit, tío Cuando suelta la OVP larga Y a ver, cuando vea alguien un skin ¡Qué hijo de puta! ¡Qué baiteo! ¡Se lo ha dejado con una bala! Esto evidentemente lo podéis hacer vosotros dentro del juego ¡Qué baiteo! Y encima le pone ahí el graffiti ¡Hostias! Está currado, eh El vídeo Aquí ya sé que me he perdido Vamos a fallar todas las balas Ok Planta la bomba Hostias El GPC el humor Si no cuesta, eh Es como esto O sea, ¿qué está haciendo ese hombre? Bueno Le han baneado Han baneado a la peonza A ver ¿Qué está haciendo ese tío? O sea Es que no lo estoy pillando, eh Bueno Le mata La granada le cae en la boca Muere Debía estar tocado Bueno, le tocó el de la peonza O sea, que está bien hecho Es que si te pones a pensar Tiene los detalles, eh ¿Le da tiempo? Creo que le peta, eh Creo que le peta O sea, tiene los detalles de los cables y todos ¡Uh! ¡Jejeje! Pone ahí Está muy bien hecho, eh Está muy, muy bien hecho Vamos a ver los comentarios que dice la gente A ver si dicen algo El baiteo de la bala O sea, ha sido muy bueno Dice el primer El mejor tributo Eh Que han hecho un videojuego Jamás Pero solo hay un error El spinbot Eh Quiqueado en un juego En la misma ronda Que él la haya activado Eso es verdad, tío O sea, si te ponen la peonza Evidentemente Hasta que no se acabe la partida O sea, un juego de 20 partidas con la peonza No te banearían Eso sería Lo bonito de Counter Strike El humor Tienen que este locos Hostia Es el spinbot Como dicen es oro Está muy, muy bien hecho Lo de Ricardo Como digo Al final ha sido también De locos Esto merece muchas más visitas Increíble, increíble No, las cosas como son Eh Pues aquí acaba el video Me da lástima que dure tan poco Pero la verdad es que Con el trabajo que se han hecho O sea Se lo han currado un montonazo Ya me diréis Que os ha parecido Decidme cuál ha sido Vuestro momento favorito En los comentarios Muchísimas gracias Por haber visto este video conmigo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!